¡Eh! ¡Rubius! ¡Rubius! ¡Te has salido! ¡Te has salido! ¡Mira! ¡Te has salido ahí abajo! ¡Qué cojones! ¡Vale! ¡Se puede comerciar con él! ¡Se puede comerciar con él! ¡Pues que os jodan! ¡No se lo voy a comerciar yo! ¡Fuera de aquí! ¡No podéis abrir! ¡No podéis entrar! ¡No podéis entrar! ¡Primero lo chequeo yo! ¡¿Qué dices? ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Un segundo, chicos! ¡Estoy desnudo! ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Me han dado un logro! ¡¿Qué abras?! ¡¿Qué dices? ¡Que me da...? ¡Que me da un bazo de polos de alma! ¡Mamá! ¡Bostritas! ¡¿Cómo?! ¡No, eh! ¡Ilegalísimo! 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 ¡Me da igual! ¡Te puedo matar! ¡Te puedo matar! ¡Que no, que no es ilegal! ¡Me da igual! ¡Es legal matarte! ¡Que no es legal! ¡Para, para, para! ¡Para, Rubius! ¡Que me da igual! ¡Claro que no es ilegal! ¡Pero yo puedo matarte! ¡Yo tengo el derecho a matarte! ¡Sí, sí! Ahí está. ¡Uy! ¡Los dioses se han enfadao, eh, Vegetta! ¡Los dioses se han enfadao!